Amén En la Biblia no aparece la magnitud de los terremotos Yo estoy dando la magnitud Pero necesito que usted me entienda y sea maduro Presta atención Escucha bien Viene terremoto contra la nación de Nueva Zelanda Va a temblar como un borracho Bendito sea el nombre del Señor Amén Terremoto de magnitud lo vi de 6.6 Ahora presta atención 6.6 La magnitud es de 6 Para Nueva Zelanda Gracias Amén Esta profecía Hoy es Primero que todo Hoy es El miércoles 10 Del 5 del 2023 Hora 6.00 de la mañana 6.00 de la mañana Estamos dando la fecha Estamos dando el país En la Biblia no aparece Nueva Zelanda Si aparece que va a haber terremoto Pero no aparece Nueva Zelanda Estamos dando la fecha Y vamos a dar la magnitud En la Biblia no aparece la magnitud de los terremotos Yo estoy dando la magnitud Pero necesito que usted me entienda y sea maduro Presta atención Escucha bien Viene terremoto Contra la nación de Nueva Zelanda Va a temblar como un borracho Bendito sea el nombre del Señor Amén Terremoto de magnitud Lo vi de 6.6 Ahora presta atención 6.6 La magnitud es de 6 Para Nueva Zelanda Amén Esta profecía Hoy es Primero que todo Hoy es El miércoles 10 Del 5 del 2023 Hora 6 am de la mañana 6 am de la mañana Estamos dando la fecha Estamos dando el país En la Biblia no aparece Nueva Zelanda Si aparece que va a haber terremoto Pero no aparece Nueva Zelanda Estamos dando la fecha Y vamos a dar la magnitud En la Biblia no aparece la magnitud de los terremotos Yo estoy dando la magnitud Pero necesito que usted me entienda y sea maduro Presta atención Escucha bien Viene terremoto Contra la nación de Nueva Zelanda Va a temblar como un borracho Bendito sea el nombre del Señor Amén Terremoto de magnitud Lo vi de 6.6 Ahora presta atención 6.6 La magnitud es de 6 Para Nueva Zelanda Dios le bendiga Bendiciones La paz de Dios reine En tu corazón Y tu amada familia Allá en la distancia En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Dios es bueno Y Dios es fiel Porque para siempre Es su misericordia Porque por su misericordia Usted y yo No hemos sido Consumidos Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo Si más puede suscribirse A nuestro canal Y puede revisar La lista de la profecía De la profecía anunciada Que salgo con eso Esta turquesa Cuando hemos dicho Jehová dijo Jehová habló Jehová reveló Jehová me mostró Así dice Jehová Y vive Jehová En cuya presencia estoy Términos bíblicos Que hemos hablado Y siempre lo voy a decir Porque hay mucha gente Que no conoce lo profético Y ha preguntado Como yo sé si es cierto Entonces hay gente Que por más que tú Hables con Biblia No lo creen Tienen que ser convencidos Por el juicio La verdad es que Si no eres convencido De pecado o de justicia Serás convencido por el juicio Bendito sea el nombre del Señor Donde hemos visto La profecía Casi ciento y pico De profecía Que hemos dado De proféticamente Entonces También puedes revisar La lista de la profecía Cumplida Que salgo con la camisa roja Cuando hemos dicho Jehová habló Jehová mostró El Señor me reveló Así dice Jehová En cuya presencia estoy Y por mi palabra Términos bíblicos Que dijeron los profetas En el antiguo testamento Que utilizaron Para los que dicen Que no hay profetas Para los que no creen Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Que aquellos que vieron Y no creyeron Por eso es necesario Revisar Ya vamos rumbo para 40 Creo que con este Estamos en 38-39 Con esta profecía cumplida Cuando también dijimos Nada más sacamos un extracto Y usted puede revisar El video completo Amén Aparece en la lista de reproducción Y puede verificar Antes de que su propia lengua Lo condene O la condene Bendito sea el nombre del Señor Cuando nosotros ponemos Dice profecía dada No estamos dando la fecha Que se tiene que cumplir Estamos dando la fecha De anuncio De en que se grabó el video Diciendo que Jehová Dio orden de que hablara De que esto viene Para que cuando se cumpla Con la fecha Que Dios desee cumplida Bendito sea el nombre del Señor Entonces Dios Revela y muestra Del hecho que otras personas sean falsas No significa que todo el mundo sea falsa Del hecho que otras personas No significa que todo el mundo sea mentiroso Bendito sea el nombre del Señor Quiero hablar de una profecía Bendito sea el nombre del Señor Que mi persona dio Y nada más sacamos un pedazo Donde yo dije Jehová digo Jehová mostró Jehová me reveló Y vive Jehová En cuya presencia estoy Que por palabra Amén De Jehová El día En el mes Lo dimos en el mes Ese video lo grabamos El miércoles 10 del 5 Ahí sale allá arriba Usted lo puede ver clarito Que salgo con el otro suéter turquesa Del ministerio Miércoles 10 del 5 de mayo Del 2023 En ese tiempo Que subíamos los videos A las 6 de la tarde Diciendo que el Señor mostró Y nada más sacamos un pedazo Puedes revisar el video completo Si no sufre de pereza O está atado por un espíritu De incredulidad Bendito sea el nombre del Señor Porque hay gente diciendo Dicen que no Porque están diciendo Los que están en la Biblia Escuche bien Nueva Zelanda No aparece en la Biblia Cuando usted lo encuentre Usted me avisa Me lo manda Me lo escribe Entonces yo Bueno está en la Biblia Nueva Zelanda No aparece en la Biblia En la Biblia No aparece Dicen magnitud 6.6 Si habla de terremotos Repito Pero no aparece En el país de Nueva Zelanda Así que no le esté buscando Las quintas patas Estamos dando el país Directo sin escala A la pedra Alcanzó el quintado Como dicen en el interior Y estamos dando La magnitud De lo que va a salir En el periódico Después Que salió Que se manifiesta El impacto Y en las noticias De lo que va a salir En el impacto En el terremoto Conforme a la red Y a la noticia O sea De que Dios No solamente está revelando El terremoto Y el país De lo que va a suceder Y en el país Sino que está revelando También la magnitud De lo que va a salir Mira hasta donde llega La palabra de sabiduría O la del don De revelación Que el Espíritu Santo Revela por su santa voluntad Para percibir al pueblo Para meter miedo No La Biblia dice Que el perfecto amor Echa afuera todo temor ¿Para qué? Para sentir que tú eres profeta Y que la gente te sigue Y que tú eres un hombre de Dios Gloria a Dios La gente te va a conocer Y te va a respetar Para la gloria de Dios Siempre y cuando No sean personas Que no conozcan Porque yo conozco Hasta brujos Que están escuchando Satanistas Que están siguiendo Y están viendo Y se están dando cuenta Benito sea el nombre del Señor Escucha bien Benito sea el nombre del Señor Pero en Nueva Zelanda No aparece en la Biblia Y 6.6 Exacto Dije El Señor viene Y va a temblar como un borracho Y para lo que dicen Que no Pero siempre ha habido terremoto La Biblia señala Que Dios es el que hace temblar La tierra con su presencia Como un ebrio Es Dios El único que tiene poder Y eso lo hace Dios Y que la madre naturaleza Eso no existe Así que déjese de esa cosa Así que el que existe Es Dios que creó la naturaleza Y la Biblia dice La mía es la tierra Y su plenitud Y todo lo que habita en ello Eso lo dice la Biblia Los ojos de Jobá Segunda de Crónica 16 Los ojos de Jobá Contemplan la tierra Para mostrar su poder a favor De los que tienen corazón recto Para con él Y dijimos Y mi persona digo Vive Jobá En cuya presencia Viene terremoto para Nueva Zelanda De hace aproximadamente Casi Que si estamos Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubio Casi cuatro meses atrás Cuatro meses Lo dijimos atrás Avisándole al pueblo Si hubieran escuchado A muchas personas Quien sabe Si hubieran apreciado En ese país Hubieran tenido Un poquito de cuidado Amén Bendito Pueden revisar las redes sociales Eso está como pan caliente Y sabemos que en Marruecos También hubo Y prepárate Panamá Para que lo que viene Bendito No es primera vez Que yo doy terremoto Como anito y sale El de Estados Unidos También lo dijimos Siete fue exacto El de Venezuela fue exacto Una cosa es decir Que viene el terremoto Y el país Pero que salgan En el periódico Y salgan a redes Exactamente la magnitud Es como lo escribieron Muchas personas No digas que Dios te dijo Porque tiene que salir La magnitud exacta Porque donde no salga La magnitud exacta Tú quedas como mentiroso Porque tú estás diciendo Que Jehová te dijo Jehová te habló Entonces si está saliendo exacto Es porque Jehová Habló la gloria Sea del nombre De Jesucristo Para percibir al pueblo Porque te está dando señal De que viene Tú que vive en Nueva Zelanda O tú que estás escuchando En otro país Porque ya está la lista En YouTube Puedes revisarlo Ya vamos para 40 profecías Ya viene la lista De la cantidad de terremotos Que vienen Bendito sea el nombre del Señor Porque todo está En el orden apuntado Y ya vienen en camino Muchas cosas Que si usted no se arrepiente Usted no se convierte Será convencido Por el juicio Hay gente que si no tiembla La tierra Y su casa Y un edificio No le ve No le cae encima No se arrepiente Bendito sea el nombre del Señor Presta atención Esa profecía se cumplió ¿Cuándo se cumplió, siervo? Se cumplió el viernes O sea, ayer Del 8 de septiembre Amén 8 viernes 8 de septiembre Del 9 de septiembre Del 2023 Y la hora que se cumplió Ahí mismo Todo está saliendo Ahí mismo Puede revisarlo Mil veces si usted quiere Amén Hora 9 y 33 am De la mañana Hora en Nueva Zelanda Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo Presta atención 123 días de diferencia En que se habló diciendo Dios va dijo Dios va habló Dios va mostró Y vive Dios va En cuya presencia Esto es para los que persiguen Bendito sea el nombre del Señor De que viene terremoto Para Nueva Zelanda Va a temblar como un borracho Eso está en la Biblia en Isaías Eso en el cuento mío Amén Pero no aparece Nueva Zelanda en la Biblia No aparece 6.6 Y si está saliendo exacto Este es para la gloria de Dios Para que Dios Está llamando al pueblo De Nueva Zelanda Y usted que me está oyendo El video comparta Para que se dé cuenta De que hay profetas Y no solamente que hay profetas Que Dios te está llamando A la arrepentimiento Diciendo arregla tu casa Limpia tu corazón De todas las cosas que guardares Guarda tu corazón Porque es de hermano a la vida Por las leyes Que se están levantando En contra de la voluntad de Dios La persecución que tiene Están pisoteando La sangre de Cristo Y la Biblia Hay de aquel que tuviera por inmunda La sangre del pacto Y pisotear a la sangre del suscrito La sangre del pacto Y se hará ofrenda Al Espíritu de gracia Al Espíritu Santo La paga del pecado Y la muerte Por el pecado en la tierra Bendito sea el nombre En la mano de Nueva Zelanda Está peor que Sodoma y Gomorra Imagínate el planeta completo Y esta es la salida Que Dios le está dando A usted que está escuchando Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que envía a los hijos unigénitos Para que todo aquel que en él crea No se pierda más Tenga la vida eterna Porque el que cree en el Hijo de Dios Es salvo Pero el que no cree condenado Justamente con este mundo Y el mundo Y sus deseos pasan Pero el que hace la voluntad de Dios Ese permanece Para siempre Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo Así que Dios te está dando Oportunidad de salvación Y así que no se justifique Y que no yo no vivo en Nueva Zelanda O sea allá ¿Qué está pasando? No, no, no Usted también por acá En tu casa también se peca Por acá también se peca Y por ahí viene el juicio De Dios Vienen bajando Vaya y busquen la lista Para ver si tu país está en la lista Así que arrepentido y convertido Porque el reino de los cielos ha acercado Arrepentido y convertido Para que venga de la presencia de Dios Tiempo de refigerio Así que Dios profetiza Y declara en fe Que la mano de Dios Se extiende sobre tu vida Se abren tus ojos Tus oídos Para oír la voz del Espíritu Santo Para ver las señales Antes que Cristo viene Para que caiga un temor reverente Sobre tu casa y tu familia Y un arrepentimiento pleno A la palabra Y al Espíritu Santo de Dios En el nombre de Jesús Te bendigo Amén Y amén Vive Jesús Chalón Amén